Quinto y último bloque de información en TV con Noticias... ...nos vamos a trasladar a la biblioteca José Manuel Estrada... ...porque allí entre las opciones que brinda esta biblioteca... ...también ahora hay un taller sobre construcción y diseño de títeres. El taller es de construcción, trabajamos con la técnica de tallado en como espuma... ...la idea es que sea diseño y construcción, entonces se aprende a hacer un croquis... ...y después se va a construir el títer que se quiera hacer. La primera técnica que se usa es la de guiñol o guante, que se trabaja justamente de guante... ...porque se trabaja con las manos, después vamos a hacer otra técnica que es de boca y varilla... ...que en esa técnica se mezcla parte del tallado, una técnica que es complejada en como espuma... ...que se trabaja con una plancha como espuma de un centímetro y se va cortando la forma... ...y se va pegando y modelando la forma que uno quiere hacer. Mi abuela me contó que había un taller y quise venir. Quería ver qué, o sea, cómo era, cómo se hacía y todo eso. Y bueno, me gustó y... no, me gusta. Primero hay que dibujar lo que vos querés hacer y después lo dibujás en el cubo... ...y después lo marcás, lo vas marcando. Bueno, ¿cuál fue el primer títere que hiciste? Bueno, a mí qué. Por lo general vienen a ver qué hacen. Entonces se plantea que piensen qué personaje quieren hacer y ahí se empieza a dibujar... ...y después se pasa a la goma espuma. Pero la idea es siempre del participante. Está dirigido a adultos, a la comunidad general. Se pueden ir participando los que quieran. Se habrá como una nueva inscripción. La idea es que como cada uno va a estar construyendo, se pueden sumar. No importa que estén en distintos estadios de construcción. Es más, al que está más adelantado, hasta le sirve también un poco repasar el principio. Muchos vienen como si fuera terapia. Es un momento de desconectarte de todo lo que pasa alrededor. Aparte puede servir también si hay algún docente que quiere acercarse para trabajar con los niños. Alguien que se interesa por empezar a hacer títres como una salida laboral. Tienen varias aristas y están invitados todos los que se quieran acercar. Compartimos el fallo, un fallo dividido que argumentó en principio el presidente del tribunal, Carlos Federico Pellegrino, y que contó con la adhesión del juez Diego Ambroglietti. En su turno, el juez Florentino Rubio consideró que se trató de un homicidio con exceso en la legítima defensa y pidió tres años de prisión en coincidencia con el planteo de la Fiscalía. Vamos a dar a conocer algunos fragmentos de este extenso fallo. Dice en algunos de los fragmentos que en la eventualidad del policía Rodrigo Benvenuto actuó de la única forma posible. No podía tener conocimiento que su disparo resultaría en definitiva mortal. Exigirle otra conducta implicaría la posibilidad concreta y real de haber resultado él mismo la víctima. El propio imputado dijo que conocía a Maximiliano Ramiro Cruz, que tenía antecedentes de andar armado. El comisario Giordano también expresó que era de su conocimiento que Cruz portaba armas. No existen elementos, más allá de la pretensión de la querella, que hagan suponer la inexistencia del arma portada por Cruz en el lugar. No resulta conveniente pensar que en una persecución la policía de nuestra provincia lleve un arma por las dudas para incriminar a un perseguido. Dice en otros de los fragmentos y también menciona que el Ministerio Público Fiscal dio por probada su existencia y no fue desvirtuado por circunstancias concretas. Quedó acreditado que la imposibilidad de hallar material genético en el revólver calibre 22 secuestrado no resulta indicativo que no lo haya utilizado la víctima. El revólver que portaba Cruz se hallaba en condiciones inmediatas de ser utilizado, resulta apto para el disparo y tenía dos proyectiles en su tambor. El ingreso del policía Benvenuto a la propiedad de Cruz resultó legítimo, actuó en cumplimiento de su deber, también argumentó el juez Pelegrino. Bien, allí escuchábamos, compartíamos parte del extenso fallo. En el momento de la lectura de la sentencia en la sala estaban presentes familiares de la víctima que obviamente al conocer la absolución del policía criticaron a los jueces y esto decía. Para el canal, para todo, es toda una burla. Se rieron de toda la gente. Así matan a todos los jóvenes, malditos corruptos. Se rieron de toda la gente que vino a prevenciar el juicio, de la familia. Vamos, los periodistas. Acá están los periodistas, los que resuelven la justicia. Acá se terminó con una vida humana. El Secón ya estaba informado que la persona supuestamente iba armada. En la 24 y la 3, supuestamente otro informado que lo dice personalmente Benvenuto que la persona estaba armada. ¿Y qué pasó? ¿Quién era Robocop que se metió dentro de la casa? No era Robocop, ya estaba informado que iba armado supuestamente el pibe. Los 8 años que estuvo de escuela, ¿de qué lo tuvo? Él entró y mató. No, no es que entró, que fue ahí, que ya estaba sabiendo que supuestamente iba armada la persona. ¿Cómo va a ingresar a la casa? Si tiene que ser un cerrojo, tiene que frenar, para algo tiene un estudio. Para algo la escuela es la triera. Pienso que el pueblo está llevando que la familia haga otra cosa que no tenemos que hacer. Nosotros necesitamos que la justicia exista.